¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se la coge! ¡Se la coge! ¡Suscríbete al canal! Vale No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Vale, vamos por aquí Vale, vamos por aquí Vale Bueno, hemos conseguido 60 Vamos a volver a intentar pero con otro A ver si podemos Un ojo lo coge Vamos a volver a intentar Tres semanas después Muchos meses después El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno Vamos a relajarnos Bueno, volvemos cuando lo tenga todo yo y os lo enseño Vale Vale Bueno, vamos a volver a intentar Vamos a volver a intentar Volvemos a intentar Va Vale Cuál da No apretáis La guarda o la E-Case Sí, juega en el que por... ...en la que botan a apretar. Vamos a hacer... Vamos a hacer esto... ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! ¡Suscríbete! 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 Lo que decía al principio del juego, uno de los dragones, que si tenía 12.000 tesoros, 14.000, que no sabía que le daba igual que conseguiéramos. 12.000, 14.000. Vale, que bien. Vale. 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 Hay que ir rápido con las llamas Tampoco más viejo de poner un enemigo en la esquina Tampoco más viejo de poner un enemigo en la esquina Tampoco más viejo de poner un enemigo en la esquina Tampoco más viejo de poner un enemigo en la esquina Tampoco menos viejo de poner el enemigo en la esquina Tampoco más viejo de torneo Tampoco más viejo de la esquina Hay que perder una vida solo. Sé que lo perdes más. Vale, completado. 100% Y nos vamos. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Lo estoy haciendo rapidito para que sean un poco menos. A mi no. Y creo que no necesito quedarme más rato. No creo que no necesito más rato por los puntos estos. Para conseguir nada más. A ver, si os quedáis. Ver vida. A ver. Wow, por ejemplo. Como diría. Si os quedáis. A una vida. Pues mi artesano. Es una buena alimentación para conseguir. Porque consiguiendo estas gemas. Que te dan. Pues consigues. Consigues. Ganar con la vida. Que bastante. Veo que has estado muy ocupado rescatando dragón. Ya puedes viajar a la tierra de los pacificadores. Ya estás listo. Bueno, vamos a los pacificadores. Y en el próximo vídeo. Veréis. La tierra de los pacificadores. Hasta otra. Si os gustó el vídeo. Dadle a like. Comentádmelo. Me ayudaréis mucho. A seguir haciendo vídeos. Y gracias por todo. Y hasta otra.